Colombia ya tiene a los cinco preseleccionados que lucharán por un cupo en salto ecuestre a los próximos Juegos Olímpicos. En este grupo se encuentran cuatro bogotanos. Roberto Terán, John Pérez, los hermanos René y Carlos López, todos de Bogotá, más el antioqueño Juan Manuel Gallego, fueron los elegidos entre un grupo de 25 jinetes por parte del nuevo entrenador del equipo, el alemán Henrik Engelmann. Hemos venido trabajando con él en todo un proceso de selección para escoger cuál es el jinete que nos va a representar a Colombia. A finales de junio se sabrá el nombre de quién se montará en el avión rumbo a Tokio, aunque para este grupo de cinco nada está garantizado. Puede haber un binomio nuevo, una persona o que sube el nivel o que adquiere un caballo nuevo que coge las calidades de ser el jinete adecuado para ir a representar al país. Sin embargo, antes de la elección definitiva habrá un corte de dos jinetes. Esos dos jinetes que se escojan se van a ir para Alemania, a la casa del entrenador, del profesor Henrik Engelmann, se van a concentrar en su casa, van a hacer entrenamientos durante cuatro semanas. Todos los preseleccionados hacen vida en Europa y Estados Unidos y allí se mantienen entrenando esperando el gran momento. Gracias. Gracias.